no 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 vale que abajo sigue aqui se me desconecto el mao se me desconecto el mao por la puta madre huevon que mierda juegas en una en una maquina a escribir que chucha venezuela es una mierda asi que jove ojalá te quemen en el infierno maldito con pinchos en la cabeza que chucha a ver igual que mario en el puto infierno en donde chucha vive maldito pendejo en el infierno hijo de puta se llama venezuela maldito esa mierda p tu presidente que es un animal que habla con pajaritos pedazo de mierda es mi culpa hijo de la gran puta es mi culpa es tu culpa tu culpa porque tu eres un pendejo que voto por el maldito huevon ese que habla con los pajaritos vaya a hablar usted tambien con el puto pajarito esta bella concha de su madre cuidado estan perdiendo nos estan metiendo el huevo por que puta eres mal criado conchade por que ? ¿Por que chucha ? eres tan mal criado hijo de puta Una señorita Pendejo de mierda El hecho de que en tu país no haya papel higiénico Para limpiarte el puto culo No significa que vas a venir aquí a hablar Tus putas cagadas Pendejo de mierda Y la concha de tu madre me agarro al helar Me agarro al helar, que hijo de puta No puedo Corre Mira, que chucha voy a correr, burro de mierda ¿A dónde chucha voy a correr? La coja, maldito La coja, maldito ¿Qué puede ser, concha de su madre? Pero qué burro es este hijo de puta Mátalo, concha de tu madre ¡Al otro! ¡Escóndete! ¡Melt! ¡Melt! ¡Mátalo! ¡Melt! 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 ¡Pégate! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Hijo de mierda! Su mamá lo mandó a callar Juggernau con Mira, minuto 22 Con, apenas con sandalias El hijo de puta Está a pie, hijo de puta Todavía Mira esa mierda, huevón No Indecente Ni siquiera item del Juggernau Tienes puesto, hijo de la gran puta, huevón ¿Y qué chucha me voy a poner? ¿Y qué tengo puesto en todo ese pedazo de mierda? ¿Qué? ¡Y mi puto camisón! Pero tengo papel higiénico Para limpiarme el culo, pues Tú no Tú no Tú te limpias el puto Con el puto culo Te lo limpias con lija Pendejo ¡Sabroso! No sabe lo rico que se siente ¡Coño! ¿Cómo lo vengo, joda? Estás marcado ¡Estás ataqueado, burro de mierda! ¡Pero mata a alguien! ¡Mata a alguien! ¿Qué chucha crees que hago, concha de tu madre? ¡Mira esa mierda se queda peleando! ¡Vete, hijo de puta! ¿Y cómo chucha quieres que me vaya, pedazo de mierda? ¿De dónde, chucha, me voy? ¡Tara hoy, la concha peluda de tu puta, cabrona, perra, sangrona, madre! ¡No aguanto, güey! ¡Me duele el estómago, güey! ¡No! ¡Cállate, madre de mi niño! ¡Sí! ¡Cato, coño! ¡No sea malcriado, hijo de puta! ¡No sea malcriado! ¡Criado, maldito negro, hijo de la gran puta! ¡Cállate, concha, tu madre! ¡Y juega, pedazo de mierda! ¡Yuggernau 4-7, maldita basura, no joda! ¡4-7, y la concha de tu madre! ¡¿Dónde mierda estás?! ¿Qué tienes? ¡No tienes ni un carajo, mierda! ¡Estás en la puta calle igual que tu puto país! ¡Claro que así tengo ahí, tecnova! ¡Tengo un drum of endurance, una yaya, maldito puto! ¡Tócate el puto tambor en el culo, porque ni cargas tienes, concha, tu madre! ¡Te la sé usar, no como tú, maldito! ¡Y qué chucha! ¡A ver, ¿dónde mierda los usamos? ¿Qué has hecho? ¡Mátalo, concha, tu madre! ¡Mátalo! ¡Mátalo, maldito! ¡Otraipa! ¡Pégale! ¡Qué jodido, Bruno, este güey! ¡No, loco! ¡No, pero...! ¡Mírate, mírate, mírate! ¡No te das pena, no! ¡Mírate! ¡Mírate esa mierda, mira! ¡Basura lo que eres, maldito! ¡Basura que es la reconcha de tu...! ¡¿Dónde mierda estás?! ¡Para qué chucha te vas a pelear a la torre! ¡Tú eres idiota o retrasado, pedazo de mierda! ¡Qué chucha! Ángel Dime ¿Es Ranked? Eh, no, es PAP Yo dije que... ¿Y qué preguntas si es Ranked? ¿Tú crees que yo hago Ranked con Ángel? ¡No! ¡No, está bien, pues! ¡Ni que me paguen, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda, concha de tu madre! ¡Revive! ¡Ya reviví, maldito! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Coño! ¡Hiciten nada! ¡Señor, bichas, nunca vas a lo que se, colón! ¡Pega, concha de tu madre! ¡Pega! ¡Murió! ¡Pega! ¡Pega y la puta madre! ¡Pega! ¡Qué mierda se has metido en la fuente, pedazo de jodido bruto, tarado de mierda! ¡Y te caes, pégala! ¡No, pégale! ¡Pégale! ¡Trampa, concha de tu madre! ¡Trampa! ¡No estoy haciendo trampa! ¡Eso, pégale! ¡Eso, eso, eso! ¡Mátalo! ¡La puta, mátalo! ¡Qué, maldito! ¡Haga de muera, mamá! ¡A ese! ¡A ese! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, por Chávez! ¡Por Maduro! ¡Maldito, hijo de puta, sigue viendo esa mierda, hablando con pajaritos, hijo de perra! ¡Corre! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Voy! ¡Ese es el primer ítem, Dios mío! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡A quién vas a ayudar, pedazo de mierda! ¡Ponle la trampa! ¡La trampa! ¡La trampa! ¡Sí, hijo! ¡El Courier! ¡El Courier! ¡Pedazo jodido bruto, tarado de mierda! ¡Un presidente que habla con los pajaritos y no puede matar un puto Courier con alas! ¡Pedazo de basura! ¡Pega! ¡Pudios indios, ayuden! ¡Mira, mírate, mírate, mírate! ¡Mírate! ¡Mírate en un espejo, marido conchas madre! ¡Me miro! ¿Y dónde, mierda? ¡Tú estás muerto, hijo de puta! ¡Nada haces! ¡No sirve ni pa'l pajazo ni pa'l entrada, concha madre! ¡Por eso es que estás así jodido, cabrón! ¿Tú cuando lo das calla, voy a hablar mejor? ¡No, no! ¡Tú tienes que escuchar cómo hablas enfermo! ¡Ay, ahora el enfermo soy yo, pedazo retrasado de mierda! ¡Cogete un libro, pendejo, y ponte a leer! ¡Mira la tasa, maldota! ¡No sirve, espésta huevada! ¿Quién es el único enfermo que se pone matador de nickname? ¿Quién te mató? ¡Tu papá de chiquito! ¡A tu madre la maté! ¡A tu madre la maté! ¡A pingazos la maté! ¡La llené y saliste tú, puta madre! ¡Hu hubiera sido mejor un pajazo al aire! ¡Tenerte a ti, concha tu madre! ¡A tu madre! ¡¿Dónde mierda estás?! ¡¿Dónde mierda estás?! ¡Muerto, concha tu madre! ¡Así para toda la puta partida! ¡Muerto! ¡Muerto como tu maldito pen estéril de mierda! ¡Pregúntale a tu madre a ver si soy estéril! ¡Sáquenlo nací, hijo de puta! ¡Me tuvo que tener mi padre! ¡Qué hijo! ¡Yo soy tu puto padre, cabrón! ¡Pega, concha, a tu madre! ¡Puta madre! ¡Pelar monos al puto circo, pedalo con el puto culo! ¡Tú, ultimate! ¡Está loco, carico! ¡Qué p***, parmuelo! ¡Se va a matar la grita, eh! ¡Llora, pues! ¡Verga! ¿Por qué te pones el matador con arrobas y astericos y mierda? ¿Qué eres? ¿Un niño enfermo desde que se quedó en la época del messenger? ¡Ah! ¡No, soy un niño enfermo que vive en Venezuela y estoy jodido porque mi presidente habla con pajaritos, pendejo! ¡Por lo menos hablan con pajaritos y no son indígenas como tú, maldito! ¡Indígena, tarot de mierda! ¡No sabe ni lo que es indígena, pedazo de animal! ¡Cóngate un puto diccionario y cómetelo porque leerlo no sabes, concha, a tu madre! ¡Resta al sol, maldito! ¡Escribe en la tierra! ¡Usa pizarras, maldito, indígena! ¡Verga! ¡No, bueno! ¡Ah, huevado! ¡Y la concha! ¡Este voy a volver a gritar, huevón! ¡Ya tengo la vuelta, mierda! ¡Así que si quieres hablar conmigo, habla como la gente! ¡Hablar contigo como la gente! ¡Qué puta voy a poder hablar contigo! ¡Si tú ni gente eres, pedazo de mierda! ¡A nadie a minuto 30! ¡No tienes ni un carajo! ¡Ni un carajo, huevón! ¡Ni un carajo! ¡Esper, super carry! ¡No, menos mal que eras carry! ¡Menos mal! ¡Eh, menos mal, menos mal! ¡Menos mal que eras carry! ¡Eh, tú, mid! ¡Y te gana el puto Slark, pendejo! ¡Tienes el refraction y no sabes ni cómo usarlo! ¡Pero bueno! ¡Ya, qué mierda! ¡Igual! ¡La cagaste, pedo huevón! ¡La cagaste por tu culpa! ¡Te voy a seguir! ¡Míralo! ¡Te voy a seguir mongólico! ¡Tengo ganas de seguir un mongólico! ¡Te voy a seguir! ¡Ah, entonces vamos a besarnos, pues, concha tu madre! ¡Hijito, besito, qué lindo! ¡Ay, qué romántico! ¡Sos pedazos de pendejo! ¡Corre! ¡Métele, métele Slark! ¡Mátalo, mátalo! ¡Métele, métele! ¡Todo, todo eso, eso, eso! ¡Listo, no jodas! ¡Mira, concha tu madre! ¡Así se juega! ¡Agarra al puto este! ¡Agárralo, pero por las greñas! ¡Por las greñas! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, estoy pegando! ¡Pégale, concha tu madre! ¡Pégale, pégale! ¡Ah, no! ¡Váyase a mamar a la puta madre! No, loco. Por las bolas de Chávez, po. Chávez, ¿dónde estás para defendernos de esta pobreza mente? ¡Mira, perdón, para mí! ¡Márico, déjalo, brindito! ¡Así, maravilla! ¡Ah, el sol, el sol! ¡Márico, chico! 413... ¡Márico, qué basura! ¡Ah, qué basura! ¡Mierda!